Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti Capricornio. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. En esta ocasión el mensaje de los ángeles te dice que estás en un resurgimiento. Esta semana te vas a sentir lleno, llena de vida, vas a comenzar a resurgir de entre las cenizas, vas a salir adelante de todos esos problemas que actualmente te están aconteciendo, pero vas a saber que hay una esperanza y vas a sentir como empiezas a salir adelante, comienzas a salir avante de toda esta situación negativa por la cual habías estado rodeada o rodeado y este maravilloso ángel de surgimiento es el que te va a llevar de la mano y te va a ayudar a salir adelante a lo largo de esta semana. Ahora vamos a ver que te depara el universo en el amor, en el trabajo y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te dice el universo que en el trabajo viene el éxito y la prosperidad. Todo lo que estás haciendo está muy bien y esta semana el universo te lo va a recompensar con todo este éxito y prosperidad. De igual manera en tu negocio todo lo que estás haciendo, esas estrategias de venta, esas estrategias administrativas te están resultando y esta semana viene el éxito rotundo para ti. Si todavía no encuentras trabajo esta semana, miércoles, jueves y viernes, encuentras el trabajo indicado en tu vida. Así que no hay nada de qué preocuparse en el aspecto económico o laboral. En el amor te dice el universo que disfrutes, disfruta lo que estás viviendo en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de llevar a cabo. Disfruta, juega con lo que estás viviendo. Ojo, no es que juegues con el ser humano, no. Únicamente disfruta, diviértete, que sea un juego. No te presiones por querer agradar a una persona. Sé tú mismo, sé tú misma. Déjate llevar por esta maravillosa emoción porque vas a ver que esta semana te va a dar una gran satisfacción. Para los que se encuentran casados, les dice el universo, de igual manera deja las presiones a un lado. Deja de estarte preocupando, angustiando por situaciones que ya no están en tipo de resolver. Lo único que tienes que hacer es disfrutar a tu esposo, a tu esposa, a tu matrimonio. Juega, diviértete y vas a ver cómo esta semana las cosas van a estar más relajadas en tu hogar. Para los que se encuentran solteros, de igual manera les dice el universo, no estés buscando una relación formal, no estés buscando una relación fija. No es momento para que te vuelvas a enrolar en una relación de noviazgo. Es momento de que te diviertas, que te conozcas, que seas feliz, que salgas adelante, que juegues con tu vida, con todas las precauciones. Obviamente no vas a andar con uno o con otra, no. Simple y sencillamente sal, diviértete. Que vas a salir a una fiesta, sal y convive con todas las personas que están en ese lugar sin estar esperando conocer a alguien. Vas a ver cómo esta alegría, cómo este juego de la vida te va a llevar a una gran satisfacción al final de la semana. En general, pues viene un cambio en tu vida. Ese cambio te va a ayudar a que empieces a tener una madurez, empieces a ver las cosas de una manera totalmente diferente. Esta semana principalmente te vas a sentir más completo, completa, maduro, madura. Te vas a sentir una persona totalmente diferente. Y eso pues es gracias a toda la energía que el universo está poniendo en tu vida y que seguirá poniendo a lo largo de esta semana. Así que esta semana disfruta de todo lo que el universo te está dando, todo lo que el universo trae para ti. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el sábado. Tu número de la suerte es el 690. Y el color que te va a ayudar a que ese surgimiento llegue a tu vida es el color anaranjado en cualquiera de sus tonalidades. ¿Ok? Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.